El 20 de octubre de 1687, un devastador terremoto sacudió la ciudad de Lima. En una de las edificaciones que permaneció intacta, se encontraba la imagen del Cristo Moreno. Según la tradición, un esclavo de Angola pintó en 1651, en Pachacamilla, ese retrato de Jesús en la pared. La noticia del milagro se extendió, y así fue como se le denominó, el Señor de los Milagros. El octubre, se conmemora al Cristo de Pachacamilla, en una multitudinaria procesión, donde la fe y la devoción se mezclan en una tradición que congrega a fieles en el Perú y en el extranjero. Vamos a recordar cómo empezó la historia del Señor de los Milagros en nuestro colegio. El inicio de esta historia del Señor de los Milagros se remonta a cuatro décadas atrás, y el culto a la imagen sagrada de un Cristo crucificado fue el origen de esta tradición fanista, que nos identifica como cristianos comprometidos en la fe, y es parte de la historia de la institución educativa Teresa González de Fani. Estimadas estudiantes, un jueves 27 de octubre a las 9 de la mañana, en el Colegio Teresa González de Fani, del Distrito de Jesús María, se llevó a cabo una ceremonia muy significativa, el 40 aniversario de fe y devoción de la imagen del Señor de los Milagros, el patrono institucional de la institución emblemática de mujeres Teresa González de Fani, a la que acudieron como invitados la comunidad fanista, es decir, los, las estudiantes, los y los docentes, y los padres de familia y trabajadores de esta escuela, para reconocer y promover la fe en todos, en las estudiantes, con el respeto por las diferencias, valorando y eliminando barreras para una convivencia de amor a Cristo, con paz y amor. Empezó como una celebración propia en el mes de octubre, en 1982, en un aula de primaria, donde la profesora Ruth Rivera Pachas pide una imagen del Señor de los Milagros a sus estudiantes, y el niño Joel, que tenía leucemia juntamente con sus padres, llevan pues a la escuela la imagen sagrada del Señor de los Milagros e inician la procesión con devoción y fe. Es así que pasado un tiempo el niño Joel sana, y cada año se acoge esta celebridad de la procesión del Señor de los Milagros, y cada año crece la espiritualidad, en cada estudiante, en cada familia, en cada comunidad que ora y canta. Hoy tenemos pues que se ha extendido en todos los niveles, inicial, secundaria, primaria, donde empezó, y en la noche el Colegio Seba Teresa González de Fani, donde hay también mucha promoción de la fe. La festividad del Señor de los Milagros en la institución Teresa González de Fani, decanta por ser una de las celebraciones religiosas más importantes de demostración católica de la comunidad educativa de nuestros tiempos. Sabemos que el culto al Señor Morado supera distinciones de razas, lenguas o culturas. Frente a Él, todos los grupos sociales, desde los más pobres hasta aquellos que poseen más recursos, todos testimonian el Señor de los Milagros. Él es el guarda y custodia de la familia fanista, porque es amor, es milagros, es vivir en armonía y en paz. Este Cristo Moreno, que Dios Padre Celestial, en nuestra vida, cada día está presente cuando lo invocamos. Este Dios encarnado que decidió en sus inicios manifestarse frente a la gente sencilla, hoy en día es conocido hasta en el mundo europeo, en tierras ahora peruanas, lo hizo las personas que tienen esa esperanza, y buscan consuelo, expresan fe cada año cuando sale por las calles, cuando lo invocamos, cuando oramos, porque nos irradia amor y paz. El Señor de los Milagros en cada uno de nosotros está presente y nos da esperanza de vivir mejor cada vez, practicando los valores, practicando la solidaridad, practicando la caridad. Recordemos, pues, también a la profesora Rurri Berrapachas, del nivel primario, a la profesora Palmina Ríos Sancayo, del nivel secundario, y cómo no dar gracias al Padre Párroco de la Iglesia San José, y darán fe, pues, y testimonio, ¿no?, de este culto, que se ha legado año tras año a nuestra historia del colegio. En el mes de octubre, mes morado, se detallan acciones, actividades, concursos, para promover nuestro amor a Dios, al Cristo vivo, en cada uno de nosotros, y finalizando con la procesión alrededor de la institución educativa, antes de la pandemia, se había instaurado una procesión externa. Hoy día lo haremos una procesión interna, pero los seguidores en Jesús, en el nuestro Señor Jesucristo, están interesados en conocer más de esta tradición, porque es parte de nuestro patrimonio institucional. ¡Gracias! 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 Procesión, tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor de los milagros, a ti bendimos en Procesión, tus fieles devotos a implorar tu bendición. Para un que guía las nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Señor de los milagros, a ti bendimos en Procesión, tus fieles devotos a implorar tu bendición. Para un que guía las nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Con peso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Señor de los milagros, a ti bendimos en Procesión. Procesión, tus fieles devotos a implorar tu bendición.